Lucio Muñoz. Lucio, ¿cómo estás? Perdona, porque nos hemos calentado con lo de los bancos y sé que llevas varios minutos en el backstage. Muy buenas noches. Buenas noches, don Eurico. No se preocupe. Escuchando atentamente a los asistentes a su programa, encantado de haberlos oído. Una conversación muy interesante. A su disposición, don Eurico. Bueno, no, hombre, quería preguntarte, porque además sé que te has estudiado y vi en profundidad hacia fondo el tema. Yo quería dedicarle, aunque fueran 10 o 12 minutos al final del programa, a hablar del ciberacoso, de algo tremendo, violaciones, agresiones sexuales, abusos, etcétera. Bueno, no hace ni 15 días que saltó a los medios. Un hecho terrible, terrible. No voy a entrar en detalles porque es que son tremendos. Bueno, seis menores, seis niñatos de 13, 14 años que cogen a una chica de 11 años en un centro comercial de Badalona, la meten en un cuarto de baño, tal. Hoy, esta mañana, y he dicho, pues, que no lo había escuchado, lo he oído esta mañana, al mediodía, han detenido a un Menda, presunto de momento, de 23 años, que a través de unos videojuegos, una historia online, tal, pues yo, porque no tengo edad, pero he tenido gente en casa, no mucho más joven que yo, que jugó al Call of Duty, a estas cosas online, y estaba bien, pues se conocía gente, desde un tío de Australia hasta otro de esos del Rey Católico, que había captado a un niño de 14 años con el mismo fin. Las redes y todo lo que es las plataformas online se han convertido en un arma de destrucción masiva, don Lucio, para este tipo de delitos que, según, y ya le doy la palabra, el Ministerio del Interior, datos que me he tomado la molestia de consultar esta mañana, solo en 2022 este tipo de delitos ha crecido un 72%, lo cual es una puñetera salvajada. Sí, bueno, yo creo que habría que distinguir algo que no hace el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior solo sale a datos, datos que no dudo que sean reales, pero sí son, son parciales, sobre todo sui generis, ambiguos y acorde a los intereses del Gobierno y sus socios. Habría que distinguir entre delitos cometidos contra menores, es decir, los menores en este caso serían víctimas, el 50% de estas víctimas son menores, de todos los delitos de índole sexual. Pero también habría que analizar el incremento de delitos cometidos por menores. Es decir, estos menores actuarían en calidad de delincuentes, de delincuentes sexuales, han crecido un 169% a partir de 2013. Por tanto, habría que hacer dos análisis. Uno, menores en calidad de delincuentes sexuales y menores en calidad de víctimas. Al margen de ello, don Urico, yo creo que, bueno, pienso que habría que hacer un análisis más profundo de todos estos datos traídos por el Ministerio del Interior. Mi resumen es el siguiente. Este incremento brutal de la criminalidad global, de la tasa de criminalidad en España y, en concreto, de la tasa de criminalidad sexual, de delitos de índole sexual, pues se deben a tres factores fundamentales, a tres factores clave. Es decir, son los siguientes. Primero, las leyes, evidentemente, favorables al delincuente que hay en España, por este proceso garantista que se ha seguido siempre en el asunto legislativo. También las políticas del Ministerio de Igualdad, las políticas del PSOE, del Ministerio de Igualdad, y la inmigración ilegal. Estos tres factores, desde mi humilde punto de vista, son la clave de este incremento brutal de los delitos de índole sexual. Te agradezco tu análisis y te envío un abrazo. Gracias, Lucio Muñoz. Un abrazo para todos.